Me escribí en un whatsapp y no me contestaste Hola amigos de YouTube y les tengo que hablar todos Chau chica Como no quise por impos reclamarte Les presentamos un instruccional titulada Mi cuenta nueva Esta canción la cantan los tres tristes tigres Me la pidieron y entonces vamos a sacarla de mi cuenta nueva Con los tres tristes tigres Los tres tristes tigres Bueno, vamonos La canción originalmente esta en el tono de la bemol Pero pues yo lo voy a sacar en sol Bueno, vamonos La introducción va así Primero la tocamos regular y luego la explicamos Ok Ahí la regué un poquito para que no se agüiten Ahorita la vamos a explicar bien 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 De manera que se la aprendan bien Y pues ya también sin querer queriendo Verdad, ahí pueden tocar también la canción de mi casa nueva Esa de mi casa nueva ya la había hecho Pero, la hice en dos partes Entonces, como quieren decir aquí va a quedar mi casa nueva y mi cuenta nueva Las dos en un solo video Siaduchita Mmm, mmm Ya nomás a ustedes le cambian la letra ¿Verdad? Bueno, empezamos Empezamos desde aquí Perdón Ok Mientras yo no les diga para adentro Todo es para afuera Y lo vamos a dar una octava desde aquí Ok Otra vez desde aquí Otra vez Otra vez La última Ok Otra vez Entonces hasta ahí vamos aquí Y luego vamos acá Aquí si ponen esas luchas Pasa varias para adentro y varias para afuera Ok, empezamos aquí Para adentro ahí Esas tres para adentro Perdón Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Ok Ok, entonces vamos de nuevo Para adentro Para afuera Para adentro Ok, entonces para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Otra vez Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para afuera Ok, la última vez Para adentro Estos dos Para afuera Para adentro Para afuera Y ya todo para afuera Estos dos Entonces hasta ahí Vamos hasta aquí Ok, luego otra vez Empezamos desde acá Este es parecido Este es parecido a la primera parte Este es parecido a la primera parte Y luego en el acorde Y luego en el acorde de sol Es lo único que va a cambiar Ok, entonces para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Y ya todo para afuera Ah, perdón, aquí Sol Ok Y luego ya nomás Hacemos esto Va a ser así Ok Aquí lo va a hacer dos veces Otra vez Dos veces Dos veces nomás Otra vez La última Que se oiga más o menos así Dos veces Ok Y ahí terminamos Entonces que se oiga más o menos algo así Ok Así nomás Pasa la introducción Salucita Esta canción ya está fácil Porque lleva la introducción al principio La lleva a media canción Y con esa terminamos también Ahí vamos a terminar Nomás vamos a ver los acordes Los adornitos que lleva ahí Entre las canciones Ok Bueno Vamos a empezar Y dice así Te escribí un whatsapp Y no me contestaste Ahí le vamos a meter Ahí le vamos a meter Este adornito Ok Déjame contestar Una llamadita Ahí está Tenía una llamadita para contestar Bueno Te escribí un whatsapp Y no me contestaste ¿Y en el facebook tienes otra relación Entonces ya la hacemos aquí Dos veces Dos veces Dos veces Esa es hasta parte de la introducción Ok Entonces dice así Y en el facebook tienes otra relación Mejor subiré a youtube esta canción Como no quise por inbox reclamarte Mejor subiré Mejor subiré Mejor subiré Mejor subiré A youtube esta canción Esos dos son los únicos adornitos Esos dos son los únicos adornitos que va a llevar Por ejemplo Te escribí un whatsapp y no me contestaste Y en el facebook tienes otra relación Esos dos son los únicos adornitos que va a llevar Esos dos son los únicos adornitos que va a llevar Esos dos son los únicos adornitos que va a llevar Y la introducción es igual A la melodía central y la terminación también Bueno ya nos vamos a parar Ok Vámonos Un dos tres Te escribí un whatsapp y no me contestaste Y en el facebook tienes otra relación Como no quise por inbox reclamarte Mejor subiré a youtube Mejor subiré a youtube esta canción Cerré mi cuenta por vivir feliz contigo Y elimine a las viejas que te caían mal Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos Y a mis estados ya nadie les daba like Cuando lo haces así A ver si ustedes pueden darse un agachoncito Si no el bus Se va a ver bien Bueno continuamos A veces lloro muy cerquita de las teclas Las de mi laptop no quiero que pienses mal Y yo quisiera que en el twitter me siguieras Aunque se casi ni le entiendo la verdad Un iphone nuevo ilimitado me acompaña Mi cuenta nueva muy distinta a las demás Tengo una foto de perfil con otra vieja Y ahora ya nunca me volverás a estoquear Y otra vez la misma introducción para terminar Y ahí quedó Esa que se llama mi cuenta nueva De los tres tristes tigres Tres tristes tigres compras Saludos Si quieren algunos Ahí tengo unos DVDs muy buenos para enseñarse a tocar Si quieren y les interesa Mándenme un mensaje privado con su número de teléfono Y yo me comunico con ustedes Esta oferta aplica solamente para los Estados Unidos Saludos 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 Y hasta la bye bye